La voy a gozar, porque cuando te pueda, te daré lo que te va, solo mis cuatro tablas, y una libra de clavos, nada más, todo se queda y todo se acaba, así. Ya no quiero recordarte más, siempre esperarte a ti, te partí del corazón, cualquier otro en mi lugar, si olvidaras para siempre que tu amor, sigo bailando, así, sí, sí, sí. No quiero recordarte más, siempre que tu amor, sigo bailando, así, sí, sí, sí. No quiero recordarte más, siempre que tu amor, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando. No hay acabado como yo, pero está, ya estoy cansada, tengo un grito, desde hoy voy a bailar, de la tuya vida también voy a gozar. No hay nada, no voy a llorar, desde hoy voy a tomar, una comida para olvidarme de tu amor. ¡Cansaritos! ¡Cansaritos! ¡Cansaritos!